Bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Chesco Vilches, soy el director del programa de gestión de almacenes de QRM Institute, The Advanced Business School. Ahora os explicaré un poco cuál va a ser el guión de este webinar, que está dedicado a la gestión eficiente de inventarios. Bienvenidos a todos y a todas, una vez más. Y bueno, ya hemos esperado unos tres minutos, vamos a empezar con el webinar. Como os decíamos desde la organización, es importante dejar los micros y las cámaras cerrados por el momento, pero os animo a que a través del chat o a través de intervención en el momento que creéis oportuno con el micro abierto, me podéis interrumpir para hacerme cualquier consulta o cualquier comentario sobre este webinar, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a comenzar, vamos a empezar a hablar sobre cómo hacer una gestión eficiente de inventarios y qué factores van a intervenir en ello. Antes, solamente haceros un pequeño comentario sobre que Advanced Business School tiene un programa que aquí tenéis de gestión integral de almacenes. Dentro de este programa se tratan en profundidad varios de los temas que vamos a tratar en este webinar. Si os interesa el programa, en este QR que tenéis aquí se puede descargar el catálogo de todo el programa con todas las sesiones y con todo el detalle de los materiales que vamos a ir viendo durante este programa de especialización que empieza el día 5 de marzo. También comentar que todos los temas que tratamos en el programa especializado de gestión integral de almacenes se tratan evidentemente de una forma un poco más somera en este otro programa que es de gestión avanzada de plantas industriales que se inicia en la séptima edición en el mes de octubre de este año 2024. Así que aquí tenéis toda la información y podéis tener más acceso a través de la web de Advanced Business School. Pues bien, como dice el título de este webinar, necesitamos gestionar de forma muy eficiente los inventarios. Y la pregunta es por qué, aunque solamente sea para introducir el temario. No os voy a decir que el almacén es el alma de toda la empresa y sin el almacén no se podría hacer nada, porque seguramente si fuéramos a una formación de finanzas o de compras, pues explicarían lo mismo, que cualquier departamento, cualquier área funcional en una empresa es crítica para que funcione. Y es cierto. Aquí he querido integrar un poco dónde está el almacén dentro de cualquier proceso, sea productivo o sea de distribución de bienes, incluso de servicios, dentro de una empresa. Cualquier necesidad de un cliente, y pueden ser una serie de pedidos o pueden ser previsiones, se introducen en los sistemas, en los ERPs, a través de un plan de entregas, que incluyen las referencias de los pedidos o, en caso de que se produzca o se entregue contrasto, las previsiones de esas mismas referencias. Y tienen una fecha de entrega. Estos datos son los que tratan los MRP o Material Requirement Planning a través de una serie de cálculos matemáticos que tenemos aquí, que básicamente son sumas y restas. No hay casi ni divisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tomar estos datos que nos vienen desde los pedidos y las previsiones junto con las fechas de entrega. Vamos a tomar la lista de materiales o el bill of material de cada uno de los productos. Y además, y aquí es donde entramos con los almacenes, vamos a tomar los valores de inventario de cada uno de los productos que tenemos en el almacén. Sean productos acabados, es decir, estos pedidos de productos acabados o de previsiones, sean semi elaborados, sean materias primas, que incluso podrían estar en algunos casos también en las previsiones de consumo de semi elaborados o de materias primas. Este cálculo, por tanto, necesita de el dato correcto y eficiente de los inventarios. Aquí lo tenemos en forma matemática, estos tres elementos que hemos visto ya. Tenemos las ventas que nos están restando como una necesidad, las previsiones que nos están restando, los inventarios que nos suman disponibilidad. Por tanto, aquí, en caso de que esto sea un número negativo, nos va a dar un cálculo de necesidades. Aquí tendremos evidentemente también los estados mínimos, los estados de seguridad y la diferenciación entre producto acabado y semi elaborados y materias primas los tendremos también a través de esta lista de materiales que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí creo que nada nuevo, todos conocéis que esto es así. Y a partir de estos datos también vamos a obtener los pedidos de compra que van a tener que llegar, en todos los casos, a nuestro almacén. Esta llegada al almacén se va a hacer también dependiendo de si estamos haciendo un assembly to order, un ensamblaje bajo pedido o por stock o diferentes políticas que pueda haber. También puede ser que trabajemos con Kanban, con un sistema de relleno en función de lleno vacío de diferentes áreas. Es posible que tengamos o que tengáis en la gestión de planificación una gestión de los cuellos de botella, esto significa teoría de las limitaciones, theory of constraints, y el famoso tambor y cuerda para poder hacer una gestión pool de todo el sistema, o una gestión just in time desde el pedido de venta hasta el pedido de compra. En cualquier caso, una vez que tenemos los pedidos de compra hechos, nos van a llegar los stocks de materiales disponibles al almacén y el siguiente paso, claro, va a ser ponerlos a disposición de la fábrica, con lo cual el almacén aquí, de nuevo, no solamente en el suministro de datos de inventario, sino también en la descarga de materiales y en la puesta a disposición de materiales para la fábrica, va a tener otro momento clave también. Y finalmente, si además la fábrica, dependiendo ya de cada una de vuestros empresas y procesos, tiene un retorno de inventarios no utilizados o de productos acabados, eso es seguro, al almacén, pues de nuevo, pues ya vemos que aquí tenemos un flujo de idas y venidas de materiales y de stocks al MRP, a la fábrica, y de retorno de la fábrica a nuestros inventarios. Bueno, en todo esto es evidente que tenemos que ser eficientes en recursos y yo diría que principalmente en datos, en fiabilidad de los datos con los que estamos trabajando. Aquí he anotado algunos de los mensajes que cuando estamos haciendo consultoría en almacenes, porque la función de formación está alternada en la mayoría de los casos con una parte también de consultoría sobre el terreno, pues escuchamos frases como esta que siempre nos pasa, no hay manera de arreglarlo, no tengo tiempo para nada, las entregas son urgentes y son un problema, los inventarios son un problema porque no son fiables, pasamos el día moviendo bultos de un lado a otro, esta también es bastante clásica, o lo tenemos que hacer todo a mano, no tenemos procesos digitalizados, o tenemos una gran parte de papeles que corren de un sitio a otro, y una también de las que se suelen escuchar, sobre todo para aquellos de vosotros que estéis en una función de gestión de almacenes o de logística o de supply chain nueva en una empresa, también se escucha aquello de aquí todo se hace así, siempre igual y no vale la pena cambiarlo. Estos son mensajes que aparecen y cuando hacemos las formaciones, a cada uno de estos mensajes vamos a aplicarle una cierta solución, una cierta técnica, sea de resolución de problemas complejos, sea de creación de equipos de alto rendimiento o de gestión de procesos, también de entender cómo son los procesos, todas las estrategias de respuesta rápida de la logística, también la optimización de almacenes a través de una gestión ABC, que probablemente alguno de vosotros conocéis, aplicáis o al menos habéis oído, es una de las cosas que vamos a hablar también en este webinar hoy, también la gestión con Kanban y con Picking, como técnicas de servicio de pedidos de forma rápida, evidentemente la digitalización de procesos, la inteligencia artificial, tan de moda actualmente, y finalmente algo muy básico y muy normal en cualquier proceso de incorporación de alguien o de una mejora en un almacén, que es la mejora continua, la necesidad que tenemos de hacer cambios, pero hacer cambios con las personas, es decir, cuántos cambios no han fracasado por no hacerlo de la mano de las personas y hacerlo de una manera que sea eficiente también en la incorporación de las personas a estos cambios. Bien, este podría ser cualquiera de las personas que nos piden en nuestro día a día que eliminemos faltas, que eliminemos defectos o que eliminemos excesos de inventario, que probablemente son las tres situaciones en las que nos podemos encontrar. Falta un producto que debería estar, hay un exceso de productos que no sabemos qué hacer con ellos, o tenemos productos defectuosos por diferentes razones, por defectos creados en el propio almacén o defectos traídos desde el exterior, sea desde el proveedor o sea desde la fábrica, que tenemos que gestionar. Y también pueden ser defectos ligados con el propio proceso, es decir, esperas, sobreprocesos, falta de motivación de las personas, transportes urgentes, movimientos excesivos de las personas de un sitio a otro, preparaciones que finalmente no hace falta hacer y hay que volverlas a llamar a las estanterías, defectos a la hora de encontrar un producto que se ha perdido en el almacén o de inventarios que no son correctos, en fin, conocemos una variedad de defectos posibles, además de las faltas o de los excesos de inventario que nos pueden ocurrir en un almacén. Y evidentemente tenemos la presión, esta imagen puede ser un poco paradigmática de lo que alguien puede sentir cuando está gestionando un almacén y estos problemas se hacen recíclicos, se van repitiendo de forma continua y continua y continua. Y aquí es donde surge la necesidad de ser eficientes, eficientes para primero eliminar estos problemas de forma consistente en el tiempo y por otro lado, la otra cara de la moneda a ser eficiente es utilizar los recursos, los mínimos recursos posibles para poder tener el mejor resultado posible y yo aquí añado una coletilla que me parece importante con las personas muy motivadas para ello, que les haga ilusión venir a trabajar porque sienten que se están formando profesionalmente y forman parte inherente del valor que se está dando a todo este proceso y gestionan y tienen poder sobre el proceso. Ok. Con la imagen anterior, dejadme que vaya un poco más allá en este planteamiento inicial porque vamos a ir, perdón, porque vamos a ir a un elemento que es típico de esta imagen anterior que es la presión de tengo un problema, debo de encontrar una solución de forma rápida, me están exigiendo una solución y aquí tenemos parte del problema, dejadme que lo diga así, porque cuando intentamos ir rápido del problema a la solución nos aparecen los que se llaman los sesgos, sesgos, prejuicios, experiencia previa que necesitamos utilizar o aplicar de forma rápida y entonces aparece pues el sesgo de lo último malo es lo que cuenta, el último problema que me llegó es el que quiero solucionar ahora, independientemente de que se pueda priorizar o no un problema respecto a otro, las etiquetas, este problema ya lo tuve antes por esta otra causa, le coloco, le engancho una etiqueta de que la solución es de este tipo o la causa está en este factor y es el que voy a solucionar, el sesgo del anclaje es porque de alguna manera alguien o nosotros mismos vemos que podría ser una solución que nos sugieren y por tanto a partir de ahí quedamos anclado a esa posible causa-solución y la tenemos que aplicar, el que os decía antes cuando os incorporáis a un departamento que ya funciona o en un lugar donde tenéis que aplicar mejoras en la cual os dicen esto aquí no pasa, o no pasará, o no ha pasado nunca, o pasó una vez pero no volverá a pasar, esto es lo que llamo yo el sesgo del adestruz, también puede ser una percepción selectiva, por alguna razón solamente nos fijamos en algunos problemas que aparecen en el almacén, este es el típico caso que habréis visto alguna vez, un vídeo donde nos piden que nos fijemos en cuántas veces pasa una pelota de una persona a otra y de pronto por en medio pasa alguien disfrazado de gorila y somos incapaces de ver el gorila porque nos estamos fijando solamente en cuántas veces pasa una pelota de una persona a otra, lo mismo nos ocurre en un almacén cuando estamos fijados en un determinado aspecto del almacén, un indicador, dejamos de ver otras cosas que pueden ser importantes y por lo tanto aquí también tenemos el desafío de abrir el zoom o el ángulo de visión a todos los elementos que pueden ser tan importantes o más como el que estamos fijándonos, el sesgo de confirmación que consiste en buscar un dato que demuestre lo que nosotros ya pensábamos originariamente, en lo cual aquí pues nuestro cerebro nos va a hacer una trampa a nosotros mismos, me va a intentar demostrar que lo que yo creía inicialmente lo voy a encontrar en datos que estoy buscando y estoy dejando de ver o estoy dejando de tener en cuenta otros datos, aquí si alguna vez o conocéis el sesgo de supervivencia es una declinación diferente de este mismo sesgo de confirmación y finalmente el sesgo de arrastre que significa que esto ya lo resolví de una determinada manera lo voy a volver a resolver de esta forma o aquí los problemas se resuelven de esta forma y siempre lo vamos a resolver de esta misma manera. En cualquier caso y aquí viene un poco vuelvo al slide anterior todo esto no hace más que mantenernos en esta situación porque todos estos sesgos tienen una trampa en ellos mismos y es que perpetúan la recurrencia. Si no se ha sido capaz de encontrar la causa raíz estos sesgos lo único que hacen es poner acciones sobre algo que no es la causa raíz y por tanto y fuera de nuestro alcance de nuestro control el problema es susceptible de repetirse en algún momento en el futuro con el efecto además adicional de que habíamos pensado que la acción eliminaba el problema y no es así porque la acción no incidió en la causa raíz. Por tanto primera herramienta a utilizar para conseguir eficiencia en la resolución de problemas es esta herramienta que probablemente algunos de vosotros conocéis que se llama Ishikawa o espina de pescado. Aquí he puesto la espina de pescado por razones obvias es por la forma el problema más general que podemos tener estas faltas o defectos o exceso de inventario y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. No es lo mismo el problema que el efecto o la consecuencia es decir el problema no es que tengamos obsoletos no es que los pasillos estén ocupados no es que los plazos de entrega se alarguen o que haya errores de inventario esto son básicamente efectos de un problema original y es que no tenemos un control suficientemente bueno sobre las faltas o excesos de inventario o sobre los defectos en los diferentes vamos a decirlo así desperdicios o los famosos siete mudas que aparecen en Lean que puedan aparecer en cualquier proceso y en concreto en los almacenes como pueden ser esperas sobreproducciones es decir preparar algo que realmente no hace falta inventarios excesivos movimientos transportes sobre procesos sobreproducciones trabajos de mala calidad todos estos mudas más probablemente la falta de utilización del talento de todas las personas que sería el octavo muda hacen que tengamos todos estos problemas finalmente todos estos efectos de un problema principal que es la falta de eficiencia en nuestro proceso de gestión de armazón entonces a partir de aquí cómo funciona esta herramienta primera cosa a tener en cuenta esto no se puede hacer solo necesitamos hacer un grupo de unas 3 4 5 personas para poder tener una visión amplia de lo que está pasando y sobre todo cuáles son las causas posibles la otra cosa importante es recoger datos esta casilla que hemos colocado aquí esta casilla la tenemos que llenar de datos para un problema en concreto que queramos ver si queremos ver faltas necesitamos ver qué artículos han tenido falta cuándo han tenido falta en qué cantidad contra qué orden de fabricación o contra qué orden de venta necesitamos tener datos lo mismo para cualquier defecto lo mismo para cualquier exceso saltarnos la fase de recoger datos lo más objetivos posible puede llevar toda una serie de sesgos igualmente de lo que vamos a ver ahora que es básicamente preguntarnos en qué afecta el entrenamiento de las personas a este defecto en qué afecta el método o el proceso que actualmente tengamos sea estándar o no para comprobar también si a lo mejor hay personas diferentes lo hacen de formas diferentes o si tenemos un método validar este método lo mismo para los materiales cómo afectan los materiales o cómo afectan las máquinas estos serían los famosos cuatro M's que probablemente conoces de algún otro webinar o de alguna otra formación pero podemos añadir dos más uno son los elementos de medición que en nuestro almacén serían los indicadores de rendimiento por ejemplo y otro es el entorno el medio en el cual se mueve este almacén aquí he puesto algunos ejemplos que me gustaría comentar aunque como ves quedan casillas vacías y si queréis colocar en el chat algún texto que pueda rellenar aquí pues tanto tanto mejor veo en el chat que alguno de vosotros decís que no tenéis audio espero que los demás sí me confirmáis que podéis escuchar perfecto pues Rodolfo supongo que será un defecto de la sesión deberías de revisar la configuración o salir y volver a entrar que suele ser la solución informática más eficaz ok muchas gracias pues como os decía en el chat aquí os dejo algunas casillas libres y si en algún momento queréis colocar alguna casilla pues con que me digáis solamente la rama donde queréis colocar la casilla dos puntos lo que queréis colocar yo lo anotaré aquí ¿vale? bien mano de obra qué cosas típicamente nos pueden causar un problema a la hora de tener faltas de efectos o excesos de inventario por ejemplo la polivalencia la falta de polivalencia la falta de personas que sean capaces de poder trabajar en diferentes áreas puede ser un problema problemas de riesgos laborales de bajas ligadas a evidentemente a daños para las personas o aunque no llegan a ser para las personas si para los productos que tenemos en el almacén o las propias estanterías la gestión de las ubicaciones cómo ubicamos si hacemos la ubicación con información tecleada en el sistema manualmente o lo hacemos a través de códigos de barras guiados por el propio sistema por el propio SGA aquí podemos incluso poner si tenemos un SGA un sistema de gestión de almacenes o no procesos pocayoque es decir procesos que impiden que nos podamos equivocar a la hora de preparar un producto o ubicar un producto o desubicar un producto en el almacén son procesos que van muy ligados con el propio SGA y que hacen que es él el que nos dice dónde ubicar o dónde desubicar y nos piden confirmación a través de código de barras estos son elementos muy muy útiles decía Emil absentismo sí correcto también es otro de los elementos que podemos poner aquí claro absentismo formación o falta de deformación evidentemente también es otro elemento que deberíamos de colocar aquí va bastante ligado con la polivalencia de alguna forma en la parte de máquinas máquinas lo podemos considerar tanto las máquinas elevadoras que tengamos como las propias ubicaciones ahora vamos a ver dentro de un momento cómo calcular cuántas ubicaciones debería tener nuestro almacén es una pregunta que suelen hacer en las consultorías este almacén es suficientemente grande para los procesos que tenemos hay una forma de poderlo saber y podemos ver cuántas ubicaciones deberíamos de tener si esto no es correcto puede ser una de las causas raíz de que tengamos problemas de defectos porque estamos moviendo mucho producto que el consumo no sea igual que la compra o que sea inferior o superior a la compra por razones que probablemente conocéis de lotes más económicos de compra o lead times o plazos de entrega de proveedor la política de stocks del propio almacén encontramos muchas veces que la política de stocks es la misma para todos los productos y ahora vamos a ver un pequeño resumen de lo que es un ABC para darnos cuenta que eso no tiene que ser así o cosas como el tipo de ubicaciones que utilizamos las alturas el tipo de forma que tienen o si es first in first out o si es son ubicaciones dinámicas o por familias y finalmente el propio layout del almacén es decir cómo está colocado frente a la entrada frente a la salida cómo los productos están ubicados en el almacén también es importante bien es una reflexión general para que veamos que hay muchos elementos a tener en cuenta aparte de los que hayamos también visto a través del chat y esto forma parte de la exploración que necesitamos hacer para identificar los problemas principales sin ir mucho más allá esto conlleva después una identificación de los tres o cuatro causas raíz que piensa en el grupo de personas que pueden ser el problema principal una identificación de acciones posibles y a partir de aquí lo vamos a llevar a un tablero PDCA de planificación do de hacer chequeo de desviaciones y ajustes y lo vamos a gestionar a través de un KPI de un indicador del tipo de defecto que queremos resolver para comprobar que realmente el resultado es correcto y en el tiempo el problema desaparece para finalmente además convertirlo en un nuevo estándar en algo que vamos a poder fijar dentro de la organización bueno aquí tenemos un poco de resumen general de lo que sería trabajar con un sistema Ishikawa dentro del Ishikawa hemos visto lo que sería una gestión ABC es muy importante la rotación de inventarios es evidente que la rotación de inventarios no siempre está bajo el control del almacén pero sí que es importante conocer cuál es la rotación de los inventarios y cómo hacer una caracterización por ABC de un almacén la caracterización la tenemos aquí esto se basa en el principio de Pareto que probablemente conoces donde dice que el 20% de las referencias es el 80% de nuestras ventas el 30% siguiente es solamente el 15% de nuestras ventas y el 50% restante es solamente el 5% de nuestras ventas esto cómo se calcula pues necesitamos solamente los datos que tienes en este cuadro las referencias la descripción para saber de qué estamos hablando el consumo de los últimos 12 meses del almacén es decir las salidas del almacén de los últimos 12 meses se puede hacer en unidades pero si tienes unidades diferentes es decir kilos metros bidones se puede hacer en euros que es una unidad común el consumo máximo de un determinado mes y el stock actual o el stock medio también puede ser el valor medio que hemos tenido aunque este a veces es más difícil de poder conocer con estos datos y ordenando según el consumo de los últimos 12 meses de mayor a menor y digo de los últimos 12 meses porque acostumbra ser un periodo bastante representativo pues haríamos este cálculo es decir haríamos una verificación de cada uno de los productos qué porcentaje de movimiento respecto del total del valor total del total de los movimientos representa y esto haciéndolo de forma acumulada de un valor hacia el siguiente pues si esto estuviera ahora ordenado vale este sería estos dos serían los productos principales imaginemos que este es un 4% este es otro 4% con lo cual acumuladamente tendríamos un 8% después vendríamos aquí que si fuera un 3% que ya tendríamos un 11% ahora no lo podéis no lo podéis ver acumulado de más de menos a más 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 pero porque no está ordenado precisamente porque es importante pensar que hay que ordenarlo antes pero la idea es crear esta curva que tenemos aquí con estos porcentajes y a partir de aquí cuando lleguemos en la curva al valor del 80% eso serán todos los productos A lo mismo haremos con los B y lo mismo con los C y además podemos calcular la rotación y la cobertura estos valores de rotación y cobertura son muy importantes aquí tienes las fórmulas es decir como vas a tener la documentación de esta de este webinar aquí tienes las fórmulas para poderlo calcular pero lo importante es que una vez determinados qué productos son A's B's y C's y esto lo hacemos solamente por el consumo solamente por el consumo de los últimos 12 meses pues vamos a poder calcular estas coberturas y vas a poder comparar con estas coberturas estándares que no tienen por qué ser la de tu negocio en concreto pero sí que es importante que la cobertura o la rotación en este caso la rotación de un producto A sea más grande que la de un producto B o la de un producto C y que la cobertura de un producto A sea más pequeña que uno B y que uno C por razón de que nuestros productos A que son el 20% de nuestros productos son el 80% de nuestro negocio y si queremos ser eficiente tenemos que hacerlo rotar muchas veces es decir nuestro stock tiene que renovarse muchas veces respecto al total del consumo de los últimos 12 meses y eso es así porque si lo rotamos muchas veces conseguiremos que con menos stock A hagamos el 80% de nuestra venta que al final es el resultado final de eficiencia que queremos conseguir rotar muchas veces los A para que nuestra venta se soporte en un inventario pequeño que rote muchas veces eso será menos importante en los B y menos en los C que son solamente un 5% de nuestra venta mientras que esto es el 15% de nuestra venta la buena noticia es que con el 20% de los productos podemos hacer esto aquí necesitamos proveedores rápidos y fiables necesitamos un sistema de gestión de almacén de entradas y salidas también rápido y fiable no es tan importante ser rápido en los B y menos importante todavía ser en los C ¿por qué? pues porque el volumen de nuestro negocio es más pequeño y también porque la variabilidad aquí va a ser bastante más grande sobre todo en los C y mediana al menos en los B ¿ok? bueno aquí también podemos hablar sobre stocks de seguridad de los diferentes elementos y probablemente si vemos la estacionalidad es decir la variación entre este pico que veíamos antes y el valor medio pues probablemente veremos que los productos A la estacionalidad o el ratio entre el valor máximo de un mes y la media es más pequeña que los productos C donde probablemente este ratio puede llegar a ser un número muy grande ¿no? insisto estos valores no son cartesianos son solamente comparativos los he puesto aquí como comparación si en nuestro caso vemos que por ejemplo un producto por ejemplo un producto B vemos que tiene un nivel de rotación que es mucho más pequeño que el de todos los productos A pues será normal pero si tenemos un producto C que tiene una rotación muy alta muy alta pues seguramente aquí puede ser que tengamos un problema en cuanto a nuestra gestión de inventarios de los productos A respecto a los productos C ¿ok? Típico por ahondar un poco más en el ejemplo es ponerle mucho esfuerzo en un producto C cuando realmente donde tenemos que ponerle mucho esfuerzo es a los productos A si realmente somos muy eficientes en el 20% de nuestro stock podemos disfrutar de ese crédito para tener unos stocks un poco más altos de productos C y no tener tanta tensión y por tanto posibles faltas en un producto C porque realmente donde necesitamos ser eficientes y liberar recursos es en los productos A Otra pregunta que es importante hacerse y para la que es bueno tener una respuesta es ¿cuántas estanterías o cuántas ubicaciones necesito necesito en mi almacén? Pues bien con el dato que hemos sacado anteriormente podemos calcular cuál sería la cobertura media ponderada de nuestros productos la cobertura media ponderada la conseguiríamos multiplicando el stock de cada uno de los productos por su cobertura en días es decir para cuántos días tenemos con el stock actual y dividirlo por el stock total eso sería la cobertura ponderada para cada uno de nuestros productos tomando esta cobertura ponderada y haciendo una media para todos los productos de las coberturas ponderadas sacaríamos la cobertura media ponderada de todo nuestro stock esto sería la cobertura ponderada de todo nuestro stock con una media de todas las coberturas ponderadas que hemos puesto aquí con este valor multiplicándolo por las ubicaciones que utilizamos cada día podemos saber cuántas estanterías necesitamos y ahora he pasado muy rápido por este valor de cuántas ubicaciones llenamos cada día pero tampoco es fácil ni siempre hay la misma forma de poderlo saber si siempre recibimos palets es tan fácil como contar cuántos palets recibimos cada día porque van a ir en nuestras ubicaciones de palets con lo cual tomando simplemente una estadística de varios días cuántos palets nos han entrado podemos hacer la media y con eso sabremos cuántos palets y por lo tanto ubicaciones llenamos cada día otras veces no es tan fácil y hace falta tener un poco más de inventiva para saber cuántas ubicaciones llenamos cada día si utilizamos paquetería pequeña pues probablemente tendremos que hacer un cálculo del volumen total de paquetería que nos llega cada día y convertir ese volumen en ubicaciones bueno no sé si tenéis algún caso muy complicado pues lo podemos tratar por el chat o preguntarlo al final del webinar pero esto puede ser desde muy fácil hasta muy difícil de poder estimar en cualquier caso con una buena estimación de las ubicaciones que hayamos cada día y con la cobertura en días que necesitamos en nuestro almacén fijaos que en la cobertura en días para nada estamos hablando de cuántas ubicaciones hay solamente estamos diciendo cuánto stock tenemos y respecto al consumo cuántos días se va a pasar ese stock en el almacén pues si tenemos las ubicaciones por día que entran y sabemos cuántos días se va a pasar nuestro stock de media en el almacén con esto y a través de esta fórmula que es ubicaciones por día multiplicado por la cobertura media ponderada y dividido por un factor que normalmente es de 0,8 que es esta fórmula que tenéis aquí podemos saber cuántas ubicaciones tenemos que tener en el almacén estos datos son los que hemos hablado ahora este 0,8 es básicamente porque necesitamos un cierto pulmón para poder respirar y ese pulmón va a ser de un 20% hemos dicho antes que los consumos van a tener picos van a tener necesidades extras en algún momento puede ser que lleguen pedidos muy grandes de un proveedor puede ser que la fábrica necesite ir más rápido nuestros clientes necesiten una expedición más rápida en algún momento o se pare en algún momento respecto a la entrada es decir un coeficiente de seguridad es bueno siempre tenerlo yo coloque aquí 0,8 porque es el que solemos utilizar para dimensionar pero puede ser un valor con el que cada uno se sienta cómodo aquí tenéis un ejemplo digamos que hemos conseguido averiguar que nos llegan 105 palets cada día de media conseguimos averiguar que la cobertura media del stock es de 3,5 semanas es decir de 17,5 días laborables ok pues multiplicando simplemente 105 palets que nos llegan cada día multiplicado por 17,5 días laborables de vida media de un palet en nuestro almacén y dividido por 0,8 pues esto nos da 2.300 ubicaciones esto es lo que necesitamos como ubicaciones más las playas de entrada o de salida que necesitemos en el almacén para la entrada de los proveedores o para la salida hacia los clientes estas playas el concepto playa probablemente lo conoces pero si no es una zona que no es de estanterías no está ubicado probablemente a altura sino que es una zona de preparación de camiones para cargar en el día o de camiones que acabamos de descargar y hay que hacer una comprobación de cantidad y de calidad antes de ubicar por tanto estas playas aquí sí que es fácil necesitamos playas para estas 105 ubicaciones de entrada o de salida porque básicamente si entran 105 es de esperar que salgan 105 cada día también y lo único que podemos dividir estas playas en menos es si estas playas las vamos a hacer rotar tres veces pues probablemente no hace falta playas para 105 sino con unas playas como para 35 sería suficiente pero si no va a rotar más que una vez es decir lo vamos a preparar una vez al día y se va a hacer al final probablemente sí que necesitamos playas para 105 palets de entrada y otros 105 para salida con lo cual con el cálculo que acabamos de hacer de estanterías más el cálculo que hagáis de playas en función de la rotación que le queráis dar durante el día podemos dimensionar completamente un almacén y esto es importante porque es un cálculo vamos a decir objetivo de cuántas ubicaciones y cuánto espacio es necesario si esto no puede ser así por la razón x que sea pues evidentemente debemos de trabajar sobre los elementos que hacen que sea así es decir cuántas entradas tenemos cada día y cuál es la vida media del stock cada día si no tenemos suficientemente espacio tendremos se tendrá que reducir la vida media en el stock es decir tendrá que rotar más rápidamente el producto con lo cual las compras se tendrán que hacer en lotes más pequeños y más cercanos a los productos que vamos a vender y esto lo haremos sobre todo los productos que son aquellos que permiten hacer esto y por lo tanto si entran y salen más rápidamente lo que vamos a tener probablemente también es menos palets cada día porque entraremos de forma más frecuente otro elemento importante ya no es tanto las entradas y salidas de producto y la colocación de los productos en las estanterías es la mano de obra es decir de esta gestión ABC que hemos comentado antes aparece el elemento de recorridos dentro del almacén es decir si los productos A son aquellos que se mueven más y nuestra salida del almacén está aquí donde indico pues evidentemente no tendría sentido tener productos A voy a colocar un color que se vea un poquito mejor no voy a colocar productos A en esta zona final sino que voy a intentar que los productos A estén en toda esta zona más cercana a la salida del almacén y hablo de salida porque normalmente donde necesitamos ser muy eficientes es en la expedición en almacenes donde haya una entrada por un lugar y una salida por el otro el A se suele colocar más cerca de la expedición el B radialmente un poco más lejos y el C un poco más lejos con lo cual bueno voy a cambiar de color porque veo que esto no se ve muy bien el C lo tendremos aquí el B lo tendremos radialmente a la salida en la zona intermedia y el A es el que colocaremos con el punto de giro alrededor de nuestra salida esto ¿cómo lo vamos a poder validar? lo vamos a validar a través de esto que tenemos aquí que son el diagrama de espagueti vamos a seguir a una persona que prepare un pedido de salida para comprobar que realmente los recorridos son como el de color verde este recorrido de color verde significa que tenemos una gestión ABC una ubicación ABC correcta ¿y cómo se consigue esto? pues de una forma muy simple vamos a caracterizar los huecos como A o B o C y vamos a caracterizar los productos los artículos que entran en nuestro almacén también como A B y C de manera que cuando entre un artículo A nos proponga una ubicación A lo mismo para B y lo mismo para C ¿ok? esto es en contraposición muchas veces a la gestión por categorías que es algo que probablemente categorías de productos o familias de productos que es algo que es muy útil pero cuando tenemos un sistema de gestión de almacén caótico esto se puede cambiar por una gestión ABC de ubicaciones como comentaba y lo mismo ocurre hablábamos de polivalencia de las ubicaciones pero lo mismo ocurre con la polivalencia de las personas también es un elemento importante y estas matrices de polivalencia de las personas y de las diferentes funciones que tengan en el almacén es también importante tenerlo en cuenta para esto se coloca esta matriz y se caracteriza a las personas según el cruce de persona y tarea pues según cuatro niveles nivel uno nivel dos nivel tres o nivel cuatro que tendremos que definir evidentemente para esto hay varias técnicas podemos decir nivel uno es una persona que está aprendiendo nivel dos es una persona que sabe trabajar en calidad pero no en tiempo nivel tres es una persona que sabe trabajar en calidad y tiempo nivel cuatro es una persona que además sabe enseñar a otras personas esto sería una cualificación de un dos tres cuatro rápidamente para una matriz de polivalencia fíjate que aquí contando cuántas personas saben un proceso y la media de cualificación del proceso rápidamente identificamos procesos donde tenemos una sola persona que sabe trabajar en él y además también rápidamente identificamos las personas que potencialmente podrían conocer más procesos es decir esta persona aquí la podríamos formar esta persona aquí la podríamos formar también lo mismo que aquí o aquí con lo cual esto nos da una idea muy rápida de quién puede hacer qué y a quién formar dónde para hacer más polivalente nuestro proceso bien como nos vamos quedando sin tiempo dos últimas cosas también tenemos una fórmula para calcular el picking quizás esta foto no es la más correcta para el picking en el almacén tú tendrás aquí un pallet en la zona superior y un picking en la zona inferior cómo calcular el picking pues de nuevo necesitamos el consumo medio que es algo que ya hemos obtenido antes vamos a buscar el consumo medio de un producto lo vamos a multiplicar por cada cuántos días vamos a venir a hacer el picking imaginemos que vamos a venir a hacer el picking una vez cada dos días vamos a ponerle un coeficiente de seguridad en función de si el consumo aquí es muy estable o poco estable si es muy estable podemos añadirle un 20% si es poco estable o muy variable podemos multiplicarlo por dos y hacer que este total sea dos o sea ponerle un uno más aquí y por último tenemos el elemento de manipulación porque este consumo es por unidades y a lo mejor nuestro elemento de manipulación son cajas y tenemos que decir pues que nuestras cajas van por ejemplo 200 unidades os pongo un ejemplo imaginemos un producto que queremos calcular el picking y sabemos que es un producto que se consumen 4500 unidades cada día yo voy a ir a hacer el picking una vez cada dos días me quiero poner un stock de un coeficiente de seguridad del 50% porque bueno tiene una cierta variabilidad este consumo de 4500 por lo tanto voy a poner un poco más de picking en un 50% y si decimos que tenemos 1000 o vamos a poner 1000 unidades por cada caja pues este cálculo sería 4500 por 2 serían 9000 por 1,5 serían 13500 pues entre 1000 colocaríamos 14 cajas tendríamos que tener un picking de 14 cajas para con seguridad ir solamente dos veces al día a hacer una reposición de estas 14 cajas ok no siempre vamos a tener que reponer 14 cajas porque aquí colocamos un coeficiente del 50% pero entre 9 y 14 cajas va a ser lo que vamos a tener que reponer cada dos días evidentemente este picking de 14 cajas depende del consumo que es un dato pero depende de cada cuántas veces vamos a venir a hacer la reposición si somos más frecuentes aquí necesitaremos menos cajas si venimos una vez al día con 7 cajas tendremos suficiente es decir el espacio nos va a delimitar cada cuántas veces tenemos que venir a hacer el picking ok y por último y ahora sí que abriré el espacio de preguntas como os decía antes dentro de un almacén es bueno utilizar un sistema de gestión de almacén o WSM que nos va a permitir la carga y descarga del almacén contra albaranes esto va a ser uno de los que llamo pocayoques digitales o sistemas antifallo que nos permite trabajar con un lector nos permite trabajar contra pedidos de compra que nos llegan a nuestra PDA o pedidos de venta que nos llegan a nuestra PDA y nosotros solamente vamos a seguir las indicaciones de la PDA esto hace que integrado con el ERP sea un sistema a prueba de fallos porque es la PDA la que nos va a decir qué cargar qué ubicar dónde ubicarlo y nos va a pedir confirmación de las decisiones que el SGA está tomando en función de las ubicaciones por ABC y los productos caracterizados por ABC esta unión junto con los albaranes que hemos bajado a nuestra PDA va a hacer que sea un sistema pocayoque antifallos y además ligado con el ERP con lo cual todo el mundo va a tener visión inmediata de lo que tenemos en el almacén pues bien eso es todo espero que los temas que hemos tratado hayan sido de tu agrado que hayan sido interesantes y bueno aquí ya abro el el turno de preguntas podéis preguntar directamente con el altavoz o a través del chat como prefiráis y estaré encantado de resolverlas recordad mientras tenéis alguna pregunta que tenéis la opción de en Advanced Business School revisar el catálogo de cursos especialmente para este curso de gestión avanzada de almacenes donde vamos a ver toda esta gestión integral del 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 almacén ok pregunta Emil si podemos ver la grabación de este webinar el webinar se graba y estará disponible si vais a tener un enlace a esta grabación para poder ver en detalle algunos de los temas que hemos tratado algún comentario que queráis hacer alguna duda o algo que queráis ver de nuevo de lo que hemos tratado muchas gracias Emil en el chat tenéis el enlace al programa de gestión de almacenes ah ok Felipe pides revisar esto si bien todos estos cálculos los tienes aquí arriba vale necesitas las unidades vendidas por año y las unidades en stock con esto se calcula la rotación con esta división vale lo mismo para la cobertura las unidades en stock las unidades de venta medias mensuales con esta división dividiendo estos dos y multiplicando por 12 meses te va a dar la rotación en meses si no lo multiplicas por 12 meses te daría perdón la cobertura te daría la cobertura en años si multiplicas por 365 días te daría la cobertura en días naturales y si multiplicas por 220 imaginando que trabajas 220 te daría la cobertura en días laborables vale aquí no coloque por qué multiplicar porque dependiendo de la unidad por la que quieras la cobertura multiplicas por un valor o por otro esta división y la estacionalidad como digo es el consumo máximo dividido por el consumo medio el máximo de un mes en concreto y el stock de seguridad aquí ya depende un poco de la política que tengáis sería el consumo medio multiplicado por la estacionalidad menos uno porque esto nos daría el pico entre la media y el valor de pico pues el stock de seguridad sería para cursos de este pico pero se aplica normalmente un coeficiente ligado al nivel de stock de seguridad que queramos tener todo el stock de seguridad o todo el pico una parte y ya depende un poco de cada de cada empresa perdona Felipe decías no me refiero a un almacén operativo un SAP o Navision te los da normalmente sí un SAP o Navision te lo puede dar incluso algunos ERPs o SGA también calculan el ABC con lo cual sí es posible que nos lo dé no todos es decir el cálculo ABC hay varios SGA que nos lo pueden dar y ARPs también pero no todos lo van a hacer pero es un cálculo relativamente simple existen hojas de cálculo que os lo pueden calcular fácilmente perfecto Felipe muy bien pues espero que sí que haya sido suficientemente resumido y conciso como os digo tenéis todo el material disponible vais a tener la grabación con lo cual a ver Oscar dice es conveniente hacer inventarios periódicos sí una de las cosas que salen del ABC es precisamente los inventarios periódicos un producto A lo vamos a inventariar cada tres meses o seis meses porque es un producto donde nos jugamos el 80% de las ventas aunque solamente es el 20% del inventario A hacer con lo cual es la buena noticia un inventario B o C lo podemos hacer cada seis meses o una vez al año porque en un caso vamos a poner en juego el 15% de nuestras ventas y en el otro un 5% con lo cual inventarios de productos A hay que hacerlo mucho más frecuente que de productos B o C siempre y cuando y aquí hablo un paréntesis porque nada es estrictamente así no haya apalancamientos de productos C y productos A hemos encontrado consultorías donde un producto C es necesario sí o sí para poder vender un producto A cuando se pide un producto C entonces bueno en aquel caso probablemente tendremos que tener un producto C también identificado que apalanca una venta o sin el cual no se puede hacer una venta de un producto A tendremos que tener un cierto nivel de inventario mayor y un control sobre él también mayor claro ok pues si no tenéis ninguna otra pregunta más os agradezco los mensajes en el chat y quedamos a vuestra disposición nos podéis seguir en Linkedin tendréis la grabación insisto y cualquier información adicional que necesitéis en Advanced Business School podéis también conseguirla así que muchas gracias y espero verlos en el próximo webinar o en el curso de gestión de inventarios y almacenes muchas gracias a todos gracias a todos nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video